Desde acá quiero enviar un mensaje de Navidad, de paz, de tranquilidad, de prosperidad, de salud, de familia. En el próximo año 2014 queremos que nuestro país en el próximo año logre firmar la paz. Quiero desearles a todos y a todas que en estas festividades de Navidad y Año Nuevo, todos podamos transitar esas festividades en paz. Aprovecho esta oportunidad para desearles a todas y todos una feliz Navidad, un año lleno de prosperidad donde realicen todos sus sueños. Que Dios los bendiga y viva Colombia, los quiero a todos. Yo le deseo de todo corazón a las colombianas y a los colombianos una Navidad feliz y un año nuevo lleno de prosperidad y de aventura.